Andreina tiene 30 años. Hace nueve meses se contagió de coronavirus. Podría decirse que su cuadro fue leve, pero aún así tuvo secueras post-COVID. Tenía fatiga, cansancio, cefalea, malestar. Me cansaba mucho al hacer las actividades cotidianas. En este caso, cuando hablamos de un cuadro de COVID leve, la recuperación del paciente suele ser más rápida y la persona se reintegra inmediatamente a su vida cotidiana. Pero, ¿qué sucede con un paciente que tuvo un cuadro moderado o severo? El neumólogo Fernando Walpar, quien estuvo inclusive en un estado complicado, explica las diferencias. El paciente moderado siempre va a ser el paciente que requiere hospitalización con manejo de oxígeno suplementario, mientras que el paciente severo es un paciente que requiere manejo en terapia intensiva con ventilación mecánica. Lo importante, indica el médico, es que en cualquiera de los dos casos el paciente requerirá un tratamiento post-COVID a partir de la cuarta semana de recuperación, que incluye una evaluación clínica, una evaluación tomográfica y de función pulmonar. Esto último se realiza a través de una espirometría. Entonces incluye manejos de terapia respiratoria, incluye caminata programada y determinada para cada paciente. Terapia respiratoria consiste en ejercicios de inspiración para fortalecer los músculos del tórax y ayudar a respirar mejor. La rehabilitación pulmonar debe estar pactada para realizarse en el lapso de unos tres meses después de la recuperación. La prueba del dimero D, que es para medir la coagulación en la sangre, también es importante. El galeno explica por qué. Nos ayuda para ver cuál es el riesgo de formación de trombos en el cuerpo. Si este está positivo, es un paciente que tiene más riesgo de desarrollar trombos. ¿Usted ve esta tomografía de pulmón? En la primera gráfica se observan manchas blancas que indican la afectación por COVID. A partir de tres meses, lo ideal es que desaparezcan y la imagen del pulmón sea más oscura, sin manchas. Los pacientes que tuvieron una enfermedad pulmonar previa establecida tienen mayor riesgo de desarrollar fibrosis y se van a recuperar en muy pocos casos. Pero en la mayoría de casos los pacientes recuperan y vuelven su pulmón a la normalidad en el lapso de tres a seis meses. Aparte del tratamiento, el médico recalca que la clave es la predisposición y el estado anímico del paciente que podrá marcar la diferencia para una recuperación rápida y exitosa. Gracias. 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 Gracias.